InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. Asesores independientes, analistas técnicos, especialistas de economía y hasta inversionistas, que abarrotaron el recinto para escuchar y discernir o validar las perspectivas económicas para 2015 y 2016. En el panel participaron los economistas Mario Correa Martínez, de Escocia Bank, Rodolfo Navarrete de Vector, el doctor Gabriel Casillas de Banorte Ixe, Arnulfo Rodríguez de Análisis Económico de Axival y Eduardo Ávila de Monex, quienes expusieron sus cavilaciones y evaluaciones numéricas. Entre los temas que estuvieron en el foco de atención, se destacaron el riesgo de un alza en la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, la inflación reducida ante la baja de los precios del petróleo, la necesidad de medidas preventivas en las finanzas públicas y el crecimiento económico esperado, concluyendo en que se tiene la oportunidad de avanzar, aunque con cautela, ante la volatilidad que persistirá en los siguientes meses.